Hoy es el día número 244 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Coluna 20, en Siloé, con el sonido del agua golpeando las piedras acá en el río Cañoralejo, uno de los 10 ríos de través de la ciudad. Hoy es jueves 23 de febrero del 23, día número 244 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Coluna 20, en Siloé. Bien, nada que nos llegue de información desde los últimos 20 días. La última información que tenemos del Ministerio de Salud sobre la pandemia, los fallecidos y los contagios, está del 29 de enero del 4 de febrero, no han autorizado las fechas, el Ministerio de Salud se ha quedado. Entonces, nos toca seguir contando los datos suministrados del 29 de enero al 4 de febrero de 2023. 868 nuevos contagios, 32 fallecimientos. Desde que arrancó la pandemia el 7 de marzo del 2020, se han contagiado 6.358.068 colombianos. De esos, desde el 21 de marzo del 2020, que murió la primera persona por la pandemia en la costa atlántica, han fallecido 142.526 ciudadanos colombianos y se han recuperado 6.182.727 colombianos. Recordemos que estamos en el día número 244 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Ahí van, pues, la buseta llamando a los estudiantes del multipropósito. Para una jornada más de estudio. En Colombia todavía hay enfermos por la pandemia. Hasta el 4 de febrero había 1965, lo que el ministerio le llama casos activos. Y estos enfermos están en puestos de salud, en hospitales, en clínicas, en condominios, en apartamentos, en viviendas, en fincas y en cárceles de todo el territorio colombiano. 244 días de pandemia sin emergencia sanitaria. Recordemos que es de vital importancia que hacemos el tapabocas para inminuir la universidad de la pandemia. La emergencia sanitaria en Colombia expiró, terminó el día 30 de diciembre de 2022. Y desde ahí venimos haciendo todos estos días hasta hoy, 23 de febrero de 2023. Estamos en Siloé con una temperatura de 27 grados centígrados. Sol picante, sol de lluvia. En el día número 244 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos con 32 fallecimientos hasta el 4 de febrero y 1965 personas estuvieron enfermas por la pandemia. En el mundo, hasta el 4 de febrero, se habían contagiado 672.244.215 ciudadanos del mundo y habían fallecido 6.548.474 ciudadanos del mundo. Bueno, este fue el día número 244 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, 23 de febrero de 2023. Nos vemos más adelante con más videos. Chau, chau.